Soy un nuevo parao, camino de línea, soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parao, camino de línea, soy un nuevo pringao, acá laีcrea de la marcha, voy a bajar en las manos, soy un nuevo pringao, sí, oh sí Não pasa nada y no es nuevo para oiya, camino de línea, הו más que uno oizará como un nuevo pringao, sí, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!